a ver que no había visto que estaba el perro ahí del café o del negro es que mire le va a haber dicho a las bichas vaya a ver cómo me va a admirar cuando llegue en esta troca y si se lo damos aquí de verdad que haya ahora chico quiere ir no puede porque ya venía el doctorcito a ver la máquina porque se ha arruinado cuál es su anhelo está abriendo ahí anda chico que le digo a ella ya van a ver cómo me van a envidiar esto como tiene la cara de gringa va a pensar que la de la pero se mira como de 19-20 23 ah ella tiene 23 ella es como la hueva acá cuantos amigos de como unos 72 algo así pues la tachula ha de medir más como unos 73 72 74 mire vea vea se llama y los abuelos de ellos los papás de ellos como rusos para los abuelos de ellos pero si vienen y no 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 es que si tiene que venir de otro lado porque aquí en el abuelo solo indito sabemos si no mire todas las caras que están aquí va a pasar un montón de ellas nada que ver una hermana de ellas no 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 es gemela es idéntica a ella pero si estaba bonita también quiero ver si quiero voy a enseñar voy a enseñar ya lo que no te mataste ahora que no fuiste de moto y casi la mayoría de las familias de ellas solo son ojos de colores son de ojos de colores son de colores y chiquitos vea Martínez todas las familias de ellas no son de colores son nomás claros los ojos de ellas son como miel color miel así como los míos bueno cuando estaba pequeño pues vaya pero el abuelo blanco te ha hecho amarillo pero el abuelo blanco te ha hecho amarillo jajaja el hepatitis ajá el hepatitis que maneja no pero si emilio emilio así como la hueva bien y por qué ella se hizo su mejor amiga porque como cuando yo estaba chiquitita ella era compañera de mi hermano va entonces ella sabe la historia de cuando yo iba a bailar por un pedazo de pizza y toda la cosa o sea que vos bailabas por una pizza o sea que vos bailabas por una pizza si en la escuela bailabas y ahora está reprocha la pizza mire que ahora no sé que me gusta el color artesanal pero pero sabes que eras pobrecita en ese tiempo vos todo el tiempo he sido pobrecita todo el tiempo he sido pobrecita todo el tiempo he sido pobrecita acuerdate que a veces como dijiste cuando era pobre pero es que era un short nada más era para un short y por qué nunca la había traído la pregunta ya lleva como tres años en el canal y nunca había presentado a zumbigas nunca jamás y hemos ido a la barra nosotros vos has ido a la barra nunca las traído es que lo que pasa es que una porque es que es penosa ¿porque qué? es que es penosa ah mira ahorita hay que adentro del carro y no va a jugar porque la había traído antes y otra porque a veces pasa así como ocupada la hermana de ella te parece pues pero son gemelas si son iguales si es mira como una blanca es como que le estén viendo a ella ah si y así igual de si mira una pregunta y cuando cuando tenía si miren le voy a decir una pregunta yo va y cuando tenía el novio en la escuela no equivocaba el novio ah ven y miren de ganas yo me había equivocado si miren como ella siempre cuando la hermana estaba aquí siempre se vestían así iguales va lo difícil era cuando estaban las dos vestías iguales porque a veces no se llamaban ni quién es que era quien va y a veces uno llegaba a hablar y decía no ella es Lesslie y será que las dos miren lo mismo no 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 y lo que sí tienen ella es que sienten lo mismo aunque estén distanciadas dice ella pero ah tienen como una conexión de verdad y es cierto eso que tienen una conexión que tienen un presentimiento cuando aquella está en peligro ella siente peligro sí 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 y de verdad y existe eso yo lo he visto nomás en las películas y eso cuando a ver alguno de esos presentimientos cual fue el así el más loco el que más burla o sea te quedan así y es lo que sintieron a todos o sea ambas que haya pasado por lo menos en enfermedades este siempre nos empezamos casi igual o sea digamos como así por ejemplo igual a todos como el pequeño ah ah de siempre o así de la nada viendo como de la vía a veces que ella está ah hay una conexión de gemelos que raro yo no sabía que eso existía cuando estaba chiquitito ajá que sea cierto igual va ah sí mire ve qué bonito qué chivo y son de la barra ustedes ahí nacieron o sea que barriña por ciento la vez y dice que las de la barra les cae mal dice que es cierto mira los videos el contrario si la vez y no la quieren no porque muchos dicen que la barra no la quieren muchos discrimina a los barrenos nosotros tanto que los apreciamos y la bici nos discrimina seguramente es el que dice que no le gusta ni la bocana ni la barra ni nada pero no discrimino no nadie discrimino ella es barreña yo sé que es yo no discrimino a los barreños en cambio usted dice que los barreños que no nosotros defendemos ajá nosotros defendemos ajá que dijiste vos que para la pandemia no te dejaban entrar ni porque era tu casa y así como entre la vez entre la hueva y ella quien considera como mejor amiga o las dos por igual las dos por igual y la hueva te cuidaba bastante a vos verdad te cuidaba que no hablara cosas que no debías hablar te cuidaba que no te metieras en problemas y ella o sea que en otras palabras ellas son más maduras que hoy y vos ni el camarada prácticamente soy como mi bebé para el no no por enana por enana si por enana que raro que ahorita está diciendo lo contrario cuando le hago la sobremicha como dice si pelo de elote pelo de trusa escaleras jirafas no se va a creer la vea porque a mi me conoce mas que ustedes todos saben como son a mi me conoce a mi me conoce a mi me conoce para mi me conoce estoy mentiroso soy mentiroso soy mentiroso es lo malo cuando ya te conoce mas es lo malo cuando ya te conoce mas diablo es lo malo cuando ya te conoce mireme hola ya que estamos aqui le va a hacer una pregunta a la dea y me va a responder algo que si es cierto y mentiroso para que salga de las dudas vea si o no que el diablo ha cambiado un monton pero para mí para mí no para mal para mí no para mal para mal amigo y en tu cara te lo dicen o sea que todos coincidimos con lo mismo diablo o sea que a quien iba a hacer la acabada porque como es tu amiga le diste un mensaje a decir la verdad yo no soy igual que vos que necesitas pagar para la amistad y a quien le pagamos la amistad y me quería estar quieta por decir que camarones o sea que vos andas pagando por amistades no ah pues pagame camarada yo no te he cobrado hasta ahorita pero por lo menos se lo dice se lo dice en la cara que te hablo así ha cambiado le vanitas a casa si no fuera tu amiga yo no te vio si yo te mintiera una vez se ha cambiado si por el tiempo cuando entró si lo ha cambiado no ha cambiado si lo ha cambiado no ha cambiado es que esta mujer como le gana uno no se lo ha bajado y me lo hubiera dicho en la cara como se lo dijo al día ay ya ve es que esta mujer pero yo si te lo he dicho a veces y un montón de veces cuando has cambiado pero es que tal vez porque pues iba de verdad he cambiado pero yo hablo de la amistad de ella por ejemplo ah la amistad con ella no se ve a ver si le gusta usted tiene que aprender a siempre a no de marcelo si no y mira a ver y vos que no eras como la jocelyn como muda ajá que no eras penosa ella supuestamente cuando te conviene vaya ay 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 que digo el diablo que era mudo y es más ablantina que la jocelyn pero es que cuando agarra confianza no mire ya agarra confianza eso es bueno como ve que llegó y dice ay es que muchas cámaras no si venía